Bienvenidos a mi barrio Donde las calles nos han visto crecer Que por mis calles me vieron caer Al otro día me levanto Mudando con todo, sientan el impacto Que tranza, leches morros valen verga Se creen callejeros y no topan a la guerra No saben de calle, mejor no hagan tiraderas Solo son culitos, no se sientan fieras Hablan por hablar, pero de frente son fotos Dicen que cargan fucca y son unos mentirosos Se asustan de la nada, todavía son mocosos La calle es pa' cabrones, no pa' bola de babosos Somos ríos como ustedes, con nosotros no han podido Se sienten bien malandros con el filo de un cuchillo Ya no hablen más, mejor calladitos Chinguen a su madre, callen ese puto hocico Dejen de lado, porque a mi nada me espanta Jurado de espantos, porque me cuida mi santa Donde quiera que yo ando, me proteja y me respalda Así que tranquilos y no hablen pendejadas Ya no hablen pendejadas Bienvenidos a mi barrio Sigo activo, en la calle marco lo que escribo Mi libreta es lo que tiro y mi barrio sigue testigo De lo que hago, vivo son los testigos Así es mi música y mi calle, por lo que vivo Brándales calle pa' que se vayan de filo Brándales la calle, bréndales el hilo Doble tiro, tiro por si uno se lleva el aire Uno pa' su cara y otro pa' pa' que le duele Así que cálgale, compa, ya sabe dónde la rolo Dónde te da miedo seguir caminando solo Dígale mis perros dónde andamos, vamos Es por el tinaco donde la rolamos Por si quiere pleito sabe dónde andamos Si quiere buscarme diga y nos buscamos Si quiere acción, accionamos y tiramos Los del tinaco, la madre, la rola Bienvenidos a mi barrio, donde las calles nos han visto crecer Que por mis calles me veo caer Al otro día me levanto, dando con todo Sientan el impacto Bienvenidos a mi barrio, donde las calles nos han visto crecer Que por mis calles me veo caer Al otro día me levanto, dando con todo Sientan el impacto Si, es el vitalہ Y en la calle pa' la chica 865 Historia Es el secucho 65 Files